Ahora nuestra siguiente ponente es una persona muy querida por la comunidad, lleva ya unas charlas y me hace mucha ilusión que hayas venido aquí y presentarte, así que te dejo todo esto para ti. Vale, muchas gracias. Bueno, en esta charla vamos a hablar sobre Heroes. ¿Alguien sabe qué es un Hero? ¿Tenemos claro qué es un Hero? ¿Levantamos la mano? Poquitas manos, ¿eh? Vale, bueno, voy a hacer un poquito de contexto. Un Hero no es más que la primera sección que vemos cuando nos metemos en un sitio web y que realmente tiene mucha importancia. De hecho, ¿alguien sabe por qué se llama Hero? Que viene a ser héroe en inglés. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Genial. Sí, el prota. Efectivamente es el protagonista de lo que vamos a contar en nuestra página web, lo que vayamos a enseñar de contenido y precisamente tiene ese nombre porque cumple ese papel. Y también la función del Hero, que es muy importante, es que en un solo golpe de vista el usuario entienda qué necesidad o qué problema resuelve nuestra página web o si no, qué tipo de contenido se va a encontrar en ella. Así que por eso, bueno, voy a poner un poquito mi historia de cómo empecé yo haciendo páginas web. Yo cuando maquetaba Heroes pues hacía unas cosas básicas, no sencillas, no me complicaba mucho la vida. Como vemos ahí en la pantalla, pues un Hero suele tener un encabezado principal, una descripción breve y un call to action, un CTA. Y normalmente se puede poner algún recurso visual que acompañe y alimente también a lo que estamos contando, lo que queremos transmitir. Y pues bueno, este sería digamos un tipo de Hero que yo empezaba cuando empezaba haciendo webs maquetando y como mucho también si no, lo hacía a la inversa, ¿no? Teníamos el texto a la izquierda, imagen a la derecha o imagen a la derecha y el texto a la izquierda. Y ya si, digamos, si me animaba un poquito más o si tenía suerte de que algún cliente me pasaba alguna imagen chula, ¿no? De buena calidad, que no esté pixelada o me pasaba en algún vídeo guay, pues se me ocurría pues de ponerlo de fondo, que es una cosa que se ha utilizado durante muchísimo tiempo. Pero aquí ya empezamos a tener algún que otro problema, porque claro, nosotros ponemos nuestro encabezado y los elementos que son más pequeños y aquí hay que tener mucho cuidado con el contraste porque igual no se lee bien, sobre todo los elementos que son más pequeños. Entonces aquí pues llegaba yo a un punto en el que me quedaba tal que así. Un poco pues estancada, ¿no? Sin ideas. Y ya no solo eso, sino que yo misma veía que mi porfolio de webs, claro, cuando iba haciendo varias, me quedaban como muy similares, ¿no? No veía mucha diferencia a pesar de que cada web tenía sus colores y el branding de cada cliente y demás, pero veía como mucha similitud. Entonces yo quería también romper un poco con eso. Y quiero enseñaros este ejemplo, que no sé si lo habéis visto, puede que sí. Es un acertijo en el que básicamente consisten nueve puntos que parece que forman un cuadrado, como decía Ana en su charla, ¿no? Que aunque no haya un cuadrado, simplemente la forma, ¿no? Ya parece que lo hay. Y la solución, que la vemos ahí al lado, es simplemente, bueno, cuento el acertijo que consiste en hacer, unir todos los puntos, pero solamente haciendo cuatro trazos. Y, bueno, esto es un poco enrevesado, porque la verdad, a mí cuando se me presentó este acertijo, como me lo decía un amigo, pues no lo hacía. O sea, me podía haber tirado tres horas con el acertijo, que es que no lo hubiera sacado. ¿Por qué? Porque inconscientemente es como que nuestra mente, al ver ya el cuadrado, es como que no sale de ahí, ¿no? Y al no ser que ya, de hecho yo hasta que no vi la solución de este acertijo, yo no sabía cómo podía resolver eso. Entonces hay cosas que hasta que no lo vemos, como que no lo integramos, ¿no? Por así decirlo. Y es precisamente este el concepto que voy a usar, digamos, para el propósito de esta charla, que es que veamos ejemplos de giros que a lo mejor no habéis visto, que a lo mejor os pueden inspirar para hacer maquetar estos giros de manera diferente para vuestras próximas webs. Así que vamos a empezar con el primer ejemplo, hay unos cuantos. Aquí simplemente estamos viendo un header, ¿no? Que precisamente el giro está posicionado normalmente debajo de la navegación principal. Y para esta propuesta de diseño, pues pondríamos igual una imagen de fondo, pero en este caso que esté marcada, es decir, que tenga padding, que sí que se vea, digamos, los bordes, ¿no? Que no esté a full screen. Y dentro de esta imagen, digamos, en el contenedor, pondríamos el título principal, pero bastante grande, para que se vea bastante bien y se pueda leer. Y como vemos que se descompensa un poquito por abajo a nivel visual, aprovecharíamos esa sección para utilizar nuestro CTA, o sea, para insertar nuestro CTA en esa parte inferior, que puede tener, pues, un título secundario o un formulario, ¿no?, con un botón, o también una breve descripción y el botón. Este sería como el wireframe, ¿no?, maquetado de cómo nos quedaría esto. Pero como esto es un poquito, quizá, abstracto, pues he hecho un diseño incorporando algunas tipografías, imágenes reales, ¿no?, que para que lo podamos entender un poquito mejor. Y también deciros que, por ejemplo, yo en este caso, este tipo de giros, ¿para qué lo usaría? Pues quizá para una web de agencias, donde haya imágenes potentes, imágenes chulas, ¿no?, típicas de vacaciones o de cosas que se vayan a alquilar, porque aprovechamos también esa parte de tipo van en CTA para poner ese formulario. Y puede ser un formulario o también incluso un buscador complejo, ¿no?, donde ya desde donde está el usuario en nuestra web tiene que ya hacer una acción, ¿no?, realizar una acción. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos igual otro header, que es un poco diferente, y tendríamos el titular principal en la parte superior ocupando el 50%. Y a su lado pondríamos esta descripción con nuestro CTA, nuestro botón principal. Y como veis, estamos reservando en la parte de abajo, gran parte de la parte de abajo, para aprovecharlo y poner nuestro recurso visual, que puede ser un vídeo, un vídeo guay que cuente algo acerca de nuestra web o de lo que vaya a tratar el contenido, o podemos poner una foto de fondo. Pero aquí ya estamos viendo, incluso aunque sean los mismos elementos, al estar, digamos, en diferentes posiciones, pues es una alineación diferente, es algo que no es tan común como los giros principales, ¿no?, que son como los más clásicos. Y también, si no, podemos poner imágenes, o sea, en vez de poner una imagen, podemos poner varias imágenes o incluso un carrusel. Y aquí, básicamente, el protagonista está claro quién es, ese es el recurso visual, ese recurso visual es al que le estamos dejando más espacio y que es el personaje principal, ¿no? Y aquí os dejo un ejemplo, ¿no?, ya maquetado, igual, con colores, tipografías y demás, que incluso yo simplemente viendo las fotos ya veo, o sea, sin leer nada, pero ya de momento veo que va sobre arte, veo pinturas, ¿no?, y ya simplemente viendo las fotos puedo intuir de qué va esta web, está bastante claro, ¿no? Aquí vamos con el tercer ejemplo, que igual empezamos lo limpio así para que empecemos como desde cero, ¿no? Igual con otro header y aquí pondríamos, aquí parece que vamos a volver a estar, digamos, en la posición más clásica porque volvemos a poner el titular principal, la descripción y en este caso, por ejemplo, hay dos botones, uno principal y uno secundario, siempre, ¿no?, con el énfasis que tenga el color principal. Y a su lado, a la derecha, pondríamos la imagen, pero como veis aquí volvemos a reservar un pequeño espacio en la parte inferior para insertar, por ejemplo, unos datos como pueden ser contadores o algunos tips como pueden ser de tipo proceso, de 1, 2, 3, ¿no?, de cosas o beneficios que nos quepan obviamente en ese espacio, si es algo igual más extenso, pues no lo podríamos poner ahí, pero pondríamos ese tipo de contenido. Y en el, digamos, el espacio, el contenedor que nos queda restante, ¿qué pondríamos? Pues lo que se llama ahora, bueno, que se dice mucho así, ¿no?, el social proof, que suena un poco repipi, pero básicamente es prueba social, no es nada más que eso. Y precisamente en esta sección que es de prueba social, pues ¿qué quiere decir esto? Pues podemos utilizar, por ejemplo, poner clientes, marcas reconocidas con las que hayamos trabajado, colaborado, podemos poner testimonios potentes de clientes que nos han dejado unos buenos testimonios también, porque básicamente lo que consiste en este giro es que podemos, digamos, ampliar, dar más relevancia a contenido extra que también necesitamos que se vea en ese primer golpe de vista sin hacer scroll. Y aquí adicionalmente también podríamos, esto es opcional, pero para que no se vea, digamos, todo tan cuadriculado o encasillado, por así decirlo, utilizaríamos algunos iconos o elementos gráficos que podemos hacer de alguna manera que unan estas secciones, ¿no?, para que no se vea como tan dividido. Y aquí he maquetado un ejemplo, en este caso he hecho como si fuese un centro de adopción canina, por ejemplo, y donde vemos que, aquí también lo he puesto de ejemplo, pues que vemos en los contadores, pues más de 120 perros adoptados, más de 20 voluntarios, más de 94 familias, ¿no?, como datos que son realmente relevantes y que puedan servirnos también y que sobre todo al usuario que vaya a visitar nuestra web. Y lo importante de este giro, así para resumirlo un poco, es que lo utilizaríamos para básicamente las webs en las que necesitemos respaldar nuestra propuesta de valor, ¿no?, lo que vayamos a contar con datos de ese tipo o social proof, como he comentado. Vamos con el cuarto, aquí igual, tenemos un header, la única diferencia que tiene otros elementos, no le vamos a dar mucha importancia, y vamos con cómo se maquetaría este giro. En este giro, ya os digo de entrada, aunque no esté del todo terminado, que vamos a utilizar el Vento Grid, que por si no lo conocéis, di de hecho una charla hace poquísimo en Torreledones, que si le queréis echar un vistazo está en el WordPress TV, sobre las tendencias del diseño web en 2024, porque el Vento Grid es una tendencia, así que si le queréis echar un vistazo, pues ahí está la charla. Y aquí pondríamos en nuestro Vento, digamos, principal, en nuestro módulo más grande, para que tenga esa jerarquía, ¿no?, porque ahora veréis que vamos a ir colocando varios, pues en el primero, que es el principal, pondríamos el título y nuestro CTA, ¿vale?, que sería como donde yo quiero que el usuario haga clic o donde me interesa que vaya a esa sección. Y en el resto de espacios que quedan pondríamos, digamos, un calto acción secundario o unos enlaces al que queremos que sean, digamos, que pasen de manera más secundaria, porque en los espacios que quedan, de manera terciaria, digamos, en la jerarquía que estamos haciendo de nuestro Hero, pues pondríamos otros, que pueden ser también enlaces o no, simplemente imágenes, para que navegue el usuario como, digamos, como tercera opción, ¿no? Y aquí he maquetado, básicamente, un e-commerce, porque creo que es un tipo de giro que puede funcionar muy bien para e-commerce, porque así, digamos, que no tenemos que presentar un solo producto o no enseñar un carrusel, porque a veces los carruseles, bueno, está bastante estudiado que a veces no se llega ni al segundo, ni al tercero, ni mucho menos al cuarto, ni nada, o sea, normalmente es como que se cae el primero y los usuarios ya enseguida hacen scroll, ¿no? Y, precisamente, también, este Ventogrid nos permite enseñar mucha información utilizando la menor cantidad de scroll, o sea, que si queremos obtener mucho contenido, muchos textos, queremos enseñar también imágenes, pues nos viene muy bien este, digamos, este diseño. Y, también, algo a añadir es que, pues, podemos combinar, obviamente, como he comentado antes, secciones, por ejemplo, en este caso he puesto nueva colección, ¿no? Si en este caso es un e-commerce de jeans, de vaqueros, yo quiero que el usuario vaya a la nueva colección, pues eso lo dejo lo principal, y como navegación secundaria y terciaria podría ir a otras páginas que me interesen, para que nos conozcan a nosotros, sobre nosotros, o que sepan de dónde viene esta marca, o a categorías de tipos de jeans, etc. Y vamos con otro ejemplo, aquí, igual, tenemos un header, y aquí pondríamos nuestro encabezado principal en el centro, aquí sí vamos a empezar un poco a utilizar, digamos, la simetría a nivel central, ¿no? Podríamos, igual, la descripción, nuestro botón principal y nuestro botón secundario, también en el centro, y aprovecharíamos toda esa parte que es más o menos la mitad, porque es para que lo tengamos en cuenta, otras elementos, y este sí es verdad que es un giro, quizá, un poco más complicado, porque aquí sí es verdad que tenemos que elegir bastante bien la información que queremos mostrar, porque tampoco se trata de saturar al usuario, pero es como que juega un poco con eso, porque al realmente ver, quizá, giros que son muy similares, ¿no?, este es bastante como atrevido o disruptivo, ¿no?, entonces, depende para qué rubros o qué tipos de web, pues puede ser interesante, pero también hay que saber, digamos, estratégicamente, quizá si acabamos de empezar, pues probablemente no sea el giro con el que me empezaría a maquetar, ¿no?, pero puede ser otra opción un poquito, quizá, más compleja. Y también podríamos añadir, digamos, jugando con esta variación de elementos, porque es, digamos, la clave de este giro, esa variación de elementos, que capte la atención del usuario y que le parezca atractivo, ¿no?, y que no sea esa repetición de muchas imágenes o el mismo elemento varias veces, ¿no?, sino todo lo contrario. Y aquí os dejo una simple maquetación, igual, que puede quedar un poquito más real, donde aprovecho toda la parte inferior, pues para poner imágenes, ¿no?, en este caso, pues vemos una agencia de marketing digital o de diseño web, lo que queramos, y está claro que lo que está llamando bastante la atención es lo que está en el centro, porque está como en un foco, ¿no?, como en una lente, y el resto de elementos, digamos, que simplemente para compensar visualmente, pero también si el usuario no quiere ir a esa parte principal a la que le estamos, digamos, invitando a que haga clic, pues puede ir a alguna parte secundaria para ver algún proyecto, bueno, en este caso porque es una agencia, ¿no?, pues enseñamos algún proyecto. También he utilizado, como he comentado, algunas imágenes, no ponemos todo imágenes, pero si no queda como súper cargado, si no ponemos algún icono que pertenezca al branding de esa marca, ¿no?, de esta agencia, o incluso texto más pequeño, adicional, que sea como algo más, que pase un poquito más desapercibido, o un botón, ¿no?, por ejemplo, ahí he puesto, únete a nuestra comunidad, que puede ser, como digo, es básicamente para mostrar más información igual, pero es como una alternativa al vento gris, para cuando necesitemos también, pues eso, enfocar algo porque, como veis, dejamos espacio o aire, lo que se diría también en diseño, ¿no?, dejar un poco respirar el elemento porque ese es el que queremos que destaque, ¿no?, y esa sería un poco la idea de este giro. Y, bueno, como hemos visto, básicamente he traído, de hecho, el ejemplo de los puntos, porque la verdad que es, parece un poco absurdo o tonto, pero son cosas que nos pasan, ¿no?, que a veces cuando no vemos algo, no sabemos cómo se hace porque nuestra mente se queda, digamos, en la caja, ¿no?, que precisamente por eso estaba la frase de Think Outside the Box, porque no solemos a veces pensar fuera de la caja, es por eso que yo creo que a mí, de hecho, cuando yo empecé, pues me venía muy bien ver otro tipo de giros, ver otro tipo de diseños, otro tipo de cosas maquetadas para que me ayudasen a mí a también salir fuera de la caja. Y, básicamente, pues, ese es lo que yo intento transmitir en esta charla para que así, pues, para vuestros próximos proyectos y cosas que tengáis que hacer, pues tengáis más opciones y que no nos quedemos, digamos, limitados en ese aspecto. Y me presento, yo soy Maylen García, soy diseñadora web freelance, además soy embajadora de Rayola Networks, a quienes agradezco muchísimo también el apoyo para venir hasta aquí. y podéis encontrarme en mi web, que es maylen.design, y estoy en todas las redes como arroba maylen.design. Y muchísimas gracias. Vale, esto es igual que antes. Una sola pregunta. ¿Alguien? El primero que he visto. Pues, mira, mi pregunta era sobre los efectos parallax en el uso del giro. ¿Qué tal funciona? Yo creo que el parallax sí que estuvo bastante de moda hace unos años, luego como que dejó de verse y ahora parece que está volviendo. Bueno, porque yo la verdad que en webs así que se ven como más modernas o webs mucho de tipo agencia o de porfolios así que son, digamos que esa parte de diseño está como muy, muy trabajada. Sí es verdad que lo veo. Lo que sí que veo es, digamos, ese efecto que no sé si lo has visto, es que no sé muy bien cómo se llama, que es el efecto parallax, pero no de poner una imagen de fondo y que la sección se quede como quieta, sino de que las secciones pasen como una, se queda como bloqueada, pase otra totalmente opaca, que no se vea nada de lo que hay detrás, ¿no? Y así. Ese efecto que creo que es como para las, pero un poco cambia. Sí, como si fuesen páginas o solapas. Exacto. Sí. ¿Y los hay también? ¿Es que hay que apuntar a las teléfonas? ¿Y los hay que apuntar a las teléfonas? ¿Qué si no, no se ve? Que los hay también, incluso al hacer scroll, el contenido se mueve junto con lo que va ocurriendo dentro de la página y a veces te ayuda a entender mejor el concepto de la página, ¿no? Sí, sí, correcto. Eso, bueno, lo llaman mucho, que no sé realmente si existe como tal, pero scrollytelling, que es como storytelling y scroll, ¿no? Mezclado, scrollytelling. Eso sí se utiliza bastante, obviamente esto, o sea, con las animaciones y todo eso, siempre depende para qué, ¿no? Depende a lo mejor en un e-commerce en los que quieras convertir y a lo mejor en tanta animación no la necesitas, pero quizá para otro tipo de web sí que puede ser interesante precisamente por eso, ¿no? Porque, digamos ya, navegar en una web es ya una experiencia, o sea, lo estamos transformando en una experiencia, además, ¿no? Y sí, sí, scrollytelling también es un clásico. Muy bien. Aplausos Aplausos Nada más preguntas, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, sí, no me voy, no me voy. Aplausos